Música Este vídeo es una colaboración con la tienda de material para manualidades con IDEAD. Los materiales que he usado para este trabajo los tienes disponibles en su tienda online. Te dejaré todos los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar cómo he decorado este marco de doble cara con mariposas en relieve y pintura chalk. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Música Para este trabajo tenemos un marco de madera con cristal a dos caras y cuya medida es 30,8 x 22 cm y cuyo interior mide 28,8 x 20,1 cm. Lo primero que haremos será desmontarlo para poder pintar el marco. Música Y para pintar el marco he escogido la pintura a la tiza chalky vintage look en color azul claro. Esta pintura, este tipo de pintura, la pintura a la tiza no necesita imprimación previa. Música Música Y cuando haya secado la pintura a la tiza vamos a dar una capa de barniz satinado de la marca Artis Cromática. Música Música Mientras seca el marco vamos a recortar mariposas de esta lámina de papel de decoupage de la marca Daica. Música Para hacer las mariposas vamos a utilizar goma eva de un milímetro, puede utilizar la de dos milímetros también. Y como pegamento utilizaremos el artepatch de artemio. Música Vamos a recortar las mariposas pero no las recortaremos al filo, sino que dejaremos un par de centímetros alrededor de toda la mariposa para pegarla en la goma eva. Una vez seca y pegada en la goma eva la recortaremos ya así por el borde. Música De esta misma forma vamos a pegar todas las mariposas en la goma eva. Música Ya tenemos todas las mariposas pegadas en la goma eva y seca. Y ahora sí recortaremos todo el borde de la silueta de la mariposa. Música Con otra lámina de mariposa igual a la que hemos utilizado anteriormente vamos a recortar las mismas mariposas pero esta vez la cortaremos al ras de la silueta. Música 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 Ya tengo todas las mariposas preparadas, las que había pegado a la goma eva y las que había recortado de la lámina. Música El siguiente paso será encarar una con la otra y pegarlas con el artepatch de artemio. Así conseguiremos que la mariposa se vea igual por delante que por detrás. Música Música Y hacemos esto mismo con todas las mariposas. Música Música Y ya tengo todas mis mariposas listas, solo me falta pegarlas al marco. La voy a pegar con silicona caliente. Música Como he hecho 6 mariposas pegaré 3 por una cara del marco y 3 por la otra. Música Y con el cristal ya colocado en sus zapatos. En su sitio ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así dame un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y no olvides seguirme por las redes sociales que te puedes enterar de muchas novedades. Y nada más, ya me despido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Música 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 Música